La racionalización de gastos que está aplicando el gobierno de Javier Milay se conoció que ahora se elimina el sistema de acumulación de millas para empleados, para funcionarios públicos. ¿Qué quiere decir esto? No sé si estabas al tanto de que esto existía o te lo hayas puesto a pensar, pero a partir de marzo se suspende todo lo que es la acumulación de millas en aerolíneas argentinas para todos los pasajes que sean oficiales. Sí, repararon ahora en el gobierno de Javier Milay que se estaba utilizando este beneficio de manera personal. Es decir, se acumulaban las millas con los viajes oficiales y después de forma oficial es que se utilizaba el beneficio de tener descuentos o no tener que pagar viajes directamente. Se conocieron los números, digo, con esta información también trascendieron los números que aportó la compañía. Durante todo el año pasado se acreditaron cerca de 80.000 millones de millas de personas que viajaron por la compañía con boletos comprados por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Con esas millas se canjearon solo en el año 2023 10.000 pasajes aéreos, de los cuales un 10% fueron utilizados para viajar en clase ejecutiva. O sea, se estima que son mil pasajes que se sacaron de estos que se tomaban por millas, es decir, sin tener que pagar en vuelos ejecutivos. Esto obviamente que significa un costo para la empresa, ¿no? De más de 2 millones y medio de dólares aproximado, pero también es todo un mensaje político. Sin duda, es lo que el gobierno llama un privilegio. Por eso, acá con la cuestión de los pasajes tenés dos aristas. Para empezar, está instalado que esto era un beneficio para los legisladores, porque obviamente se tienen que trasladar de sus provincias, etc. Hoy nos venimos a enterar, la verdad, que vos decías, no sé si sabían, la verdad, yo no tenía para nada tan claro que este era un beneficio muy extendido en toda la administración pública. Y utilizado y aprovechado. Y evidentemente bien aprovechado por los beneficiarios. Esto o redunda en un costo para la propia compañía, que ya sabemos tiene déficit y genera un fuerte costo para el Estado o directamente para el Estado que compra los pasajes a la empresa y le mejora indirectamente los números. Pero en cualquier caso, bueno, es parte del recorte. Hay que ver ahora, y este es el punto, si el gobierno avanza también con los pasajes, más allá de las millas, con los pasajes, con la cantidad de pasajes que se le otorgan a los legisladores. ¡Gracias!